Derecho del vicio, somos R-City y en esta ocasión especial venimos a traerte el versus más inesperado de todo el año. El versus de las cajas de Naruto Shippuden serie número 6 con cartas especiales junto con una caja chinesca de Naruto. Super Ninja Storm 5, la super versión chinesca que nos presenta a esta fusión de Naruto con Goku, Gakunuto, Gokuto, como lo llaman los amigos. Y acá le tenemos al Naruto en modo sabio de 6 colas, el modo de los escaminos. Quién sabe, pero vamos a ver entonces las dos cajas, una de industria argentina versus una de industria chinesca. Así que vayámonos derechito al vicio, comentarnos debajo del video cuál es la mejor, cuál es la mejor de estas dos colecciones que seguramente vas a poder encontrar en kioscos de todo el país o en jugueterías de todo el país también en bazares chinos. Así que vayamos a ver, vayamos a ver qué hay, qué onda, con cuál comenzamos, comenzamos por la versión chinesca. Ahora, empecemos a ver la versión chinesca acá con el Gokuto, el Gokuto fusionador. Como ustedes sabrán, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 5 es un videojuego de pelea muy copado, muy genial con todos los personajes de Naruto, algunos de Boruto. Muy tremendo, y en la caja que lo vemos, mira, tiene el brillo, el brillo característico de las cajas chinescas, que ya te dice más o menos qué tipo de calidad va a tener las cartas y está bastante copado. Detrás te dice, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 5 es el sexto y final juego máximo de la serie de Ninja Storm, desarrollado por CyberConnect y publicado por Namco Bandai. En sus juegos para la Playstation 5, Xbox One y Steam, esta ha sido lanzada en febrero del 4 en Japón, febrero del 4 sería el 4 de febrero en Japón y el 5 en Europa y el 9 en Norteamérica. Bueno, te dan las especificaciones de cuando se lanzó el videojuego, pero ¿cómo serán las cartas? La veremos a continuación. Vamos a ver qué. Arrancamos y son cartas que tienen puntajes ilimitados, poderes infinitos de ataque, defensa. Y el tipo de piedra, papel o tijera, que ahora va a ser piedra, arjero o tijera. Y lo tenemos acá en la primera carta a Boruto, haciendo un jutsu de clones de sombras. Seguido por una carta, una carta no se para de Sasuke. Un Sasuke adulto, desenvainando su espada tipo tijera, con unos 980.025 puntos de ataque. Nada mal, tenemos entonces una imagen de videojuego, una imagen ahí, estatística copada. Y aquí tenemos acá, tenemos a Sarada, la tenemos a Sarada, la hijita de papá. La hijita de Sasuke, también tipo puño, con un montón de puntajes de ataque. No sé si contarte todos los puntos de ataque, porque son un montón. Después lo tenemos a Naruto, lo tenemos al Naruto ahí. Es el Naruto de Shippuden, pero es un Naruto más joven suelo, tipo arquero. También con un montón de puntajes de ataque, me gusta mucho su diseño. Y en estas cartas chinescas, además de tener buenos diseños, tienen el efecto brillante al frente, que está bastante copado. Después tenemos una carta de Naruto y de Sasuke, espalda contra espalda, ahí, chocando espalda, como bros, como bros, juntos, en una misma pelea. Del otro lado tenemos una carta de Naruto ahí, todo copado, con una Sakura, que mirá la cara que tiene Sakura. El Sakura está como medio, medio, medio sorprendida, tipo puño, esta carta. Me recuerda mucho, porque son del mismo estilo. Ah, miren, así se ven en la parte de atrás, tenemos al Naruto ahí, modo sabio. Y el logotipo del videojuego. Son el estilo de cartas que vimos en las cartas de One Piece, vimos en algunas cartas de Shugio también. Y no sé, me acuerdo si de otra serie de anime también que conseguimos en este tipo de cartas. Seguido por, acá tenemos una de los tres, ya es una carta que podemos ver de costado. Bastante copado, la tenemos a Sakurita, la tenemos a Naruto. Y lo tenemos acá a un Sasuke, pero en modo incógnito, tapándose con de todo. Tenemos acá otra de costado, lo tenemos a... Es una de las bestias de los tres, es una de las bestias con colas. No lo llego a reconocer bastante bien, así que si lo reconoces, comentanos debajo del video, porque está tremendo. Está tremendo tipo tijereta, con un fondo azul. ¿No será el Grinch? ¿No será el Grinch todo vertoso? Ahí tenemos otra de costado, lo tenemos a Naruto, a Sakurita y a Sasuke a punto de pelearle, de partirle la madre a otro ninja. Vamos por la siguiente. Disculpen si suenan ahí de fondo unos moquillos, porque nos resfriamos en verano. ¿Qué clase de ser humano viviente se resfría en verano? Pero bueno, nos pasó. Así que nos vamos a estar recuperando. Tenemos acá, ahí un tipo arquero, lo tenemos al papá de Naruto, al rey de la velocidad, al tipo que te tiraba rayos. Y hablando de rayos, detrás salen damas y nada menos, que Kakashi, el maestro de todos. El maestro de todos tipo tijereta, que hace tijeras eléctricas, o te hace la técnica de los mil años de dolor. Después tenemos otro team up, lo tenemos acá, a la pequeña Sarada, junto con Borutin, el hijo de Naruto. El hijo de Naruto que quiere ser rebelde, porque el papá no le da bola. Después tenemos otro del hijo de Boruto, diciéndole al papá, papá dame bola, regalame una novela. Una novela copada para esta navidad. Seguido por otro Sasuke, otro Sasuke tirando, mira, por un lado el Rinnegan y por otro lado está tirando el Sharingan. Los dos ojitos, los ojitos tipo tijera. Como por la siguiente que tenemos una de Naruto ahí, que te va a dar un golpallo, porque Naruto, si no te hace clones de sombras, si no te tira un Rasengan, te da siempre un golpallo. Es ese tipo de ninjas. Después tenemos otra de Naruto ya de Shippuden, un poquito más joven. Lo tenemos haciendo justamente el Rasengan, que le brilla en la cara. Después tenemos otra de, mira, este está bastante bueno. Son cuatro tipos de Naruto, el Naruto de chiquito, el Naruto de Rasengan, va de Shippuden, un Naruto un poco más grande. Y el Naruto con toda su transformación, ya muy copado esta imagen. Vamos por la siguiente que tenemos. Otra de costado, la tenemos a Naruto, pero que posición más rara Naruto. Naruto nos está por tirar unas kunais, unas cositas ninjas, pero le estamos viendo el pack. Le estamos viendo el pack a Naruto antes de que nos dé una patada, una técnica ninja. Seguido por otra de Sasuke. Me gustan mucho los diseños que salieron en esta caja. Me gusta mucho... Ah, cierto que habíamos abierto en uno de los videos anteriores un sobre de esta colección. Pero bueno, me gustan más los que están saliendo acá. Tenemos a este Sasuke también posando con sus espadulli. Otro de Naruto diciendo, ¡De veras! ¡Claro que sí! Tipo tijereta, acá lo tenemos con 899.580 puntos de ataque. Recuerden que con este tipo de cartas, además de coleccionarlas por sus imágenes, pueden jugar con piedra, papel o tijera. O con los puntajes super viciosos que tienen acá. Después tenemos otra de Kakashi, con una mirada bien asesina. Con una mirada de, ¡Ah! ¿Por qué te comiste mi flancito si lo dejé en la heladera? Seguido por... Otra de Naruto en cuerpo completillo, bastante copada, tipo arquero. Muy copada, muy copada. Tenemos una de Naruto tirando bombitas. Bombuchas está tirando porque hace mucho calor el pequeño Borutense. Y la última carta de esta cajita chinesca es un Sasuke junto con Naruto peleándole, ahí metiéndole en la espalda un Rasengan. No, metiéndole un Chidori, mejor dicho. Creo que le estaba tirando un Chidori acá. Así que las cartas de Naruto son cartas con muy buenas imágenes, bastante coloridas. Tenemos a varios personajes. Obviamente hay muchas repeticiones de Naruto, muchas repeticiones de técnicas. Las imágenes de costado me gustan un montón. Queremos más Sakuritas, más Sakuritas enojonas. Y algunas aradas también aparecen en este masillo. Así que es una buena opción si lo conseguís a buen precio y no te lo venden a un precio exagerado. Ahora vamos, vamos por la reina de esta tanda porque desde que abrimos los primeros sobrecitos de esta colección número 6, nos han estado diciendo, nos han estado escribiendo de que no están en todos los kioscos, de que se acabaron muy rápido o de que tuvieron una tirada muy corta acá en la ciudad y en Buenos Aires. Así que vamos a ver si en el resto del país hay de estas cartas, de la sexta colección, si va a haber una continuación o no. Y lo mismo había sucedido con la colección de Dragon Ball Z, que todavía no salió la tercer caja, la de la saga de Cell y los androides que tanto estamos esperando. Pero bueno, como ustedes sabrán, en estas cartas hay efectos especiales. Hay colores flúor, están bastante copados y los diseños de los ataques son mucho mejores. Al costado, tenés el código QR oficial, donde te dice cómo jugar. Tiene una duración de 20 minutos, un juego normal, para mayores de 5 años, de ese jugada, 2 a 4 jugadores, y es un juego didáctico, bastante simple. Detrás te dice las reglas, cómo es que el fuego le gana al viento, el viento al rayo, el rayo a la tierra, la tierra al agua y el agua al fuego. Y detrás, los sobresiños que podés coleccionar. Pero, 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 una vez que abrimos, vamos a ver, vamos a ver qué cartas nos saldrán. Recuerden que entonces podés ir completándolos con los sobresiños. Vamos a abrirlo. Está sentadito. Y ya vemos que está tirando un ataque muy copado, muy tremendo. La calidad, ustedes ya conocen cómo son las calidades de estas cartas, muy copadas. Tenemos, tenemos a Kido Maru con la marca maldita en su primera forma, tirando telarañas, que no sé si se llega a notar acá el efecto por la cámara, por la luz, pero son de un color flúor naranjesco muy copado. O sea, se nota totalmente este efectazo. Y tenemos acá con, tipo fuego, con 9 puntos de ninjutsu, 5 de ninjutsu y 3 de taijutsu, la carta 689 de esta colección. Vamos por la siguiente. Después lo tenemos a Shirobo con la marca maldita en su primera forma, tirando ahí unos golpazos con tipo rayo, con 9 puntos de ninjutsu. La siguiente es... Naruto y Sakura juntos de la versión de Shippuden. Es una carta tipo tierra con 8 puntos de ninjutsu, taijutsu y ninjutsu. Y el fondo, el fondo sí, es todo flúor naranjesco. Vamos por la siguiente que es... La arcilla explosiva pájaro, la arcilla explosiva pájaro, muy copada, muy genial. Esperen que me acomodo un poco. Lo tenemos ahí a nuestro capo de Akatsuki, seguido por... Encima tiene 10 de taijutsu. Acá lo tenemos a Itachi y a Pain, dos de los mejores villanos de Akatsuki. Con un fondo ahí flúor naranjesco muy tremendo. Que tiene 9 puntos de ninjutsu, obviamente, y 8 de ninjutsu tipo tierra. La siguiente, la siguiente que vemos por acá. Aguarden que me acomodo nuevamente. Les digo, vivimos caminando un montonazo este fin de semana. 130 cuadras de seguido, así nomás. Sin ser corredor, sin ser caminante, es un montón. Así que tenemos ya... Tenemos ya la carta de Killer B. Con la técnica acróbata. Muy copado. Me gusta mucho el diseño que tienen estas cartas. El diseño que pusieron es tremendo. Y este tipo de rayo tiene 9 de taijutsu. Vamos por la siguiente que es... El misil flecha encendida. Que es tipo fuego con 7 de ninjutsu y 7 de taijutsu. Seguido de... Esta es épica. Esta imagen sí que es épica, de verdad. Tío, se ve muy genial. Lo tenemos a Ransen Shuriken modo sabio. Una carta de tipo agua con 10 de ninjutsu. La siguiente carta es... A ver si es mejor que este Naruto. Lo tenemos a Nagato Pen. En su verdadera forma. Cuando ya se desoculta de Naruto. Cuando Naruto logra evangelizarlo. Una carta de tipo rayo con 8 puntos de ninjutsu. Bastante genial. Seguido de... Esta de Tsunade y Katsuyu. Katsuyu lavabosa gigantesca. Tiene una carta de tipo fuego con 9 puntos de taijutsu. Muy genial. Muy gran. Muy gran. Muy tremendo. Muy tremendo el arte que tienen estas cartas. Después tenemos... La danza de la hoja de Oz. Una técnica de ninjutsu muy copado de uno de los que pelearon. Esta es una Tsunade joven. Antes de que conocieran a nuestro Pain. A nuestro Nagato. Y ahí estaban justamente peleando contra la aldea de estos ninjas. Que este tiene, por ejemplo, este rayo tiene 8 puntos de taijutsu. Es muy buena la carta. Pues tenemos... Otra con fondo flúor. La tenemos a Mito Uzumaki. Con el pelo colorariño. Ahí tipo tierra. Con 10 puntos de taijutsu. Y 8 de ninjutsu. Seguido de... Indra y Asura. Los hijos originales de la diosa de la luna. Con tipo fuego. Con 8 puntos de ninjutsu. Y 8 de ninjutsu. Lo que representan sus poderes. Seguido por... Acá la tenemos a Kaguya. Y Zetsu negro. La Kaguya toda oscurecida. Mirá lo que es el diseño de esta carta. Es tremendo. Es buenísimo. La carta 702 de esta colección. Tipo agua. Con 10 puntos de ninjutsu. Seguido del equipo 7. Versus Boru. El equipo 7 de Boruto. Lo tenemos ahí a Sarada. Lo tenemos a Boruto. Tenemos a este villano. Bastante turbio. Bastante turbio que pelea así. Contra unos niñitos. Seguido por Sasuke versus Ishiki. Sasuke versus Ishiki. Tremendo. Tipo tierra. Con 10 puntos de ninjutsu. Muy buena carta. Después tenemos al... Kakashi. Y Obito chiquitito. Tan chiquito. Lo tenemos en tipo juego. Con 9 puntos de ninjutsu. Y 9 de taijutsu. Seguido del... Naruto y Gamabunta. Naruto invocando zapitos. En su primera parte de la serie de anime. Tipo viento. Con 7 puntos de genjutsu. Seguido por Sasuke y Manda. A Manda lo mandaron a volar. Me parece. No lo he visto mucho. En muchas batallas lo tenemos a Manda. La serpiente gigantesca que... No me acuerdo si Orochimaru le había enseñado a invocar serpientes. Pero es una carta tipo rayo. Con 9 puntos de taijutsu. Y 8 de ninjutsu. Y después lo tenemos a Sakura y Katsushu. Al final Sakura terminó invocando las mismas babosas que lo hacía Tsunade. Carta tipo agua. Con 10 puntos de taijutsu. Seguido de la pequeña Sarada y el pequeño Boruto. Tipo fuego. Con 6 puntos de taijutsu. Y 6 puntos de taijutsu. Los 2 pequeños ninjas de la aldea de Konoha. Seguido por Boruto con Mitsuki. Una carta de tipo tierra. Con 5 puntos de taijutsu. Y 5 de taijutsu. Seguido por Sarada y Mitsuki. Como que están haciendo ahí. Dando vueltas las parejas. La tenemos acá. Tipo viento. Con 9 puntos de taijutsu. Y 8 de taijutsu. Como que estos 2 aumentan más sus poderes. Seguido por Hachibi y Killer Bee. Vamos a ver entonces en esta nueva colección. En esta tanda número 6. Varias parejas de personajes. Después tenemos a Hachibi y Killer Bee. Tipo tierra con 10 puntos de ninjutsu total. Mientras tanto te canta un rap este personaje. Después tenemos. Esto es un clásico. Naruto y Sasuke vs Haku. Que este digo. Ellos aparecen. Este te digo. Fue el jefe final. No. El jefe del disco 1. Del primer algo importante de Naruto. Le mostraba como eran los ninjas. Como terminaban peleando contra la política. Contra todos. Por sus propios ideales. Tipo rayo. Con 8 puntos de taijutsu. Lo tenemos ahí al Sasuke chiquitito. Al Naruto chiquitito. Y después tenemos a U. La técnica de. Es muy linda carta. Tenemos 1000 agujas de agua voladoras de la muerte. La carta 682 de esta colección. Tipo viento. Con 10 puntos de ninjutsu. Taijutsu. Seguido de. Dosu vs. Shoshi. Ya tenemos acá. Una carta de tipo tierra. En su pelea. Por los exámenes. Shurin. Con 6 puntos de taijutsu. Después tenemos al equipo. Oboro vs. Equipo 7. Ya tenemos acá. A Naruto. A Sakurita todavía con el pelo largo. Y a Sasuke. Peleando contra los ninjas de la aldea del sonido. Me parece. Estos eran del sonido. Eran de otro equipo. Que justamente estaban peleando en el bosque de la muerte. Después nos encontramos con el jutsu imitación de sombra kunai. Que lo tenemos en tipo fuego. Con 9 puntos de ninjutsu. Tira kunai. Que van a terminar imitando la sombra. Extendiendo su poder de control de sombra. Pues. Esta carta es épica. Este diseño es épico. Lo tenemos a. Jiraiya y Gamahiro. Ahí con un bordeado flúor naranjejo muy copado. Carta tierra con taijutsu de 10. Shino. El maestro de los insectos contra Kankuro. Uno de los ninjas titiereteros. Congenjutsu 9. Carta de viento. Y por último. Tenemos. Esta pelea fue muy graciosa. Tenemos a Shisune peleando contra Kabuto. Pobre Shisune. No pudo vencer al traidor de Kabuto. Claro que no. Tipo fuego con 9 puntos de taijutsu. Y realmente. En esta sexta caja. Nos encontramos con cartas muy épicas. Con diseños muy copados. Son cartas de ninjutsu muy buenísimos. Tenemos el defecto flúor. Tenemos acá las parejas de ninjas. Las parejas de ninjas. Con sus. A ver. Lo tenemos acá Killer B. Con sus invocaciones. Bueno. Hay varias de estos tipos. Entonces. Tenemos algunas cartas de antes. Las primeras. Las de origen. Es tremendo. Vamos a ver si podemos conseguir más. Sobre esta colección. Porque como te dijimos. Los chicos nos comentan que no están en todos los kioscos. Pero. Si nos encontramos. Vamos a estar compartiéndolos con ustedes. Para ver. Para ver que tan genial es. Somos a recién. Esperamos que. Esto les haya entretenido. De hecho pasar el rato. Y nos vemos en un próximo videazo. Antes que nada. Queremos saludar a quienes nos siguen siempre. Un mega saludazo para Ignacio. Un mega saludazo para todos ustedes. Y ahora si. Vayámonos siempre. Derechito al vicio. Derechito al vicio.